Hola ¿Cómo están? Ya va Vamos a ver Que cual me gusta más Este, este Ay, se cayeron Ay, es que este me pone esta pestaña Pustiza, no te han pasado ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? Hola ¿Cómo se portan? ¿Cómo están? Hola Yo también los amo Gracias, Rafa Hola, Ariana ¿Cómo estás? Muy guapa en tu foto Me extraño, Poonica Te amo, te extraño Te extraño Me alegro de ir a Tailandia Muy pronto Te envío un montón de amor Ok, por aquí tenemos Alguien que no es Hola, mi Holguita ¿Cómo estás? Besito A ver, vamos a esperar Que se conecte Ana Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablarles Saludos hasta España Saludos para la gente de Chile Obviamente a mi gente de Venezuela Sí, me encantaría ir a Tailandia Entonces, vamos a hacer hoy un preguntas y respuestas Ya habíamos hablado de esto Para el Reactivate 22 Que es este programa que estamos haciendo Para desintoxicar tu cuerpo Y bueno, la idea es que todos aprendamos juntos Ya creo que les he comentado un poco de cómo va mi alimentación Y cómo pues he cambiado mucho O he, a ver, mejorado la manera en la que veo los alimentos Y en la que veo mi cuerpo Y en qué consumo Y en qué no Y en lo importante que es la alimentación Mayormente basada en plantas Bueno, yo como nunca me crié comiendo vegetales Ni comiendo frutas Ni ese tipo de cosas Y nadie tampoco me obligaba Entonces yo comía muy mal cuando estaba chiquita So, en este momento yo estoy bastante Ya tengo bastante de entrada Todo como un año y medio ya Consumiendo mayormente plant-based Pero conseguí unos productos Que ya tengo un par de meses utilizando Los que se llaman Purium Y que tienen unos shakes Que vienen llenos de superfood Que traen quinoa, chía, hemp, spirulina, proteína, superfoods O sea, en verdad es una bomba de nutrientes para tu cuerpo Te ayuda a intoxicar Te ayuda a inflamarte Te ayuda con el intestino De verdad que me ha encantado muchísimo Entonces decidí hacer Este, reactívate con otro grupo de amigos Hay también deportistas Bueno, amigos también de este medio En español Porque este producto tiene años Aquí en Estados Unidos 25 años Pero pues como tenemos Mayormente Probablemente a nivel cultural Nosotros no vemos la alimentación Tanto como Oh, sí, vamos a mejorar Y vamos a sentirnos bien Y vamos a sentirnos activos Sino más bien como De comer y comer y comer Entonces yo creo que Una de las cosas más importantes ahorita Es aprender a A nutrirnos Y a no comer solamente Porque se supone que tenemos que comer No, sino porque tenemos que nutrir nuestro cuerpo Y tenemos que ser bien conscientes con lo que comemos Súper conscientes Porque eso Afecta muchísimo nuestro cerebro Afecta mucho Nuestro Cómo nos sentimos Afecta mucho Nuestra energía Y bueno, ya así como les he hablado antes De problemas Y bueno, enfermedades mentales Y de depresión Y de ansiedad Y este tipo de cosas Así también les puedo decir Que en realidad la comida Sí influye muchísimo En cómo nos sentimos A ver, ¿quién más? Hola, chicos ¿Cómo estás? Entonces, ¿dónde está Ana? Ya va Ana ¿Estás por aquí? Oh, Dios mío No veo a ella Bueno, Ana es Ay, se cayeron Otra vez Bueno, para que se me caen todo el tiempo A ver ¿Dónde está Ana? Ay, no Ana No, pero cambio esta vaina Pero no sé cómo es Por siempre Nuestra segunda Miss Earth Ay, qué bonito Gracias A ver, Ana Ay Ok Ana Espero que esté por aquí Porque no la encuentro ¿Dónde está? Ah Ya, no sé cómo hacerlo Ay, aquí está Ya Me sigo cambiando el maquillaje Y aquí Ana Go live with Ana Ok, Ana es nuestra health coach Y Ana Las fallas técnicas Ana es nuestra health coach Y No, no sé cómo De verdad Que yo con la tecnología Como siempre struggling Hola ¿Cómo está? Ahora tengo pestañas No, tengo pestañas Hola, Ana ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Ana y yo estamos aquí Porque queremos hablarles De reactivate 22 En mis historias Les había dejado Una caja de preguntas Donde podían obviamente Colocarme sus curiosidades Y lo que querían saber Entonces Acá noté algunas Ana Entonces yo simplemente Te voy a ir preguntando Y tú nos vas ayudando A desarrollar el tema ¿Te parece? Perfecto Perfecto Ok, vale Perfecto Entonces Ajá La primera pregunta Fue que ¿Cuándo comienza El reactivate 22? El programa comienza El 22 de junio Como su número Dice 22 días A partir del 22 de junio Pero igualmente Las personas que quieran Empezar unos días después Porque no pueden antes O por algún motivo No hay ningún problema Igual pueden empezar El 25, 26 El grupo en sí Los que están inscritos Hasta ahora Empiezan el 22 Pero igualmente Se puede empezar En cualquier momento So comienza El 22 de junio Pero Ok So el 22 de junio Comienza Y es por 22 días ¿Cierto? Exactamente Como que llevando Ese programa O sea Ese plan de Desintoxicación Ok ¿Los productos llegan A Venezuela? Esa fue otra pregunta Que me hicieron mucho Bueno La compañía envía Los productos A Estados Unidos Canadá Hawái Y Europa Por el momento Venezuela y Sudamérica No los envía Hay personas Que se los han hecho llegar A través de alguien En Estados Unidos Por ejemplo Conocían a alguien Y se los hace llegar En un segundo envío Pero La compañía en sí no Ok No han servido a Venezuela Exacto La compañía en sí no Hacen envío a Venezuela Pero Si tienen a alguien Acá en Estados Unidos Que les puede hacer el envío Me imagino que se los pueden hacer llegar Perfecto Exacto También me dijeron De qué se trata Este programa Me imagino que es Reactivate 22 A ver Este programa Bueno Primero que nada Mucha gente Nos contactaba Que tú también me decías Mira Hay mucha gente que me está escribiendo Que quieren ayuda Para A nivel de alimentación De nutrición Porque Un poco la cuarentena Que es algo que Desequilibró a todo el mundo ¿No? No solo a nivel Laboral Ok Sino también a nivel De vida en sí Y mucha gente Además de eso Dice ok Ya por fin Podemos como Empezar un poco a salir A hacer vacaciones O agarrarnos algunos días libres Queremos ir a la playa Queremos ir a algún lado La playa las abrieron Por lo menos aquí Exacto La abierta Exacto Dicen diambionito Ayuda con mi cuero Porque No he podido Como decir Agarrar en sí Ayudarlo Y beneficiarlo Y quitar quizás los kilos O estoy inflamada Entonces A raíz de eso Dijimos que Vamos a crear este programa Que Por un lado Va a ayudar a las personas A bajar de peso Desinflamarse Dormir mejor Tener más energía Hay tantas cosas Que a raíz de la alimentación Errada Uno empieza a sufrir Y además de eso No solo nos va a ayudar A lograr estas metas En esos días Sino que además Les va a dar herramientas Para seguir manteniéndolas Claro Porque les va a dar ideas También de alimentación De cómo alimentarse bien Qué alimentos evitar O reducir Y vamos a compartir Nuestras comidas Disculpa que te interrumpa Ana Pero una de las cosas Que yo creo que tiene Más positivo el programa No es solamente El tema de que Oh sí Me voy a bajar el belly No, sí Voy a rebajar Mejor unos kilitos Me voy a sentir mejor Sino que vas a aprender Herramientas Para vivirlas En el día a día Es decir Nosotros vamos a postear Nuestras comidas Vamos a estar conectados Todos por Whatsapp Vamos a estar hablando Nos vamos a estar Intercambiando comidas Ejercicios Bueno Ana Ana les va a estar Dando la parte Un poco más Profesional Digámoslo Porque yo Simplemente soy una Apasionada Del health De la salud Y bueno Cada día obviamente Apoyándolo mucho más Pero para eso Va también a estar Ana En cualquier cosa Pero la idea es que Todos nos apoyemos juntos Porque yo sí creo Que hace un cambio Increíble Cuando todos nos unimos En algo positivo ¿Me entiendes? Estamos dando Unos mensajes Estamos vibrando La misma energía Y yo creo que Eso es súper importante Totalmente Totalmente Hemos Demostrado Que hacer las cosas Tipo esos programas En equipo O en grupo O no sé Con tu pareja O con tu amiga Siempre es mucho más Da mucho mejor resultados Que hacer uno solo O no tener ningún tipo De soporte Me parece fundamental Una de las cosas básicas Del programa Es soporte que te damos Diariamente Por Whatsapp Como tú decías Por email Por cualquier tipo De medio Que te sirva Para recibir información Perfecto También me preguntaron Aquí ¿Es solo para bajar de peso? No No, absolutamente no Es para cualquier persona No solo para personas Que hay temas de peso Es para cualquier persona Que coma Que se alimente Porque cualquier persona Que se alimenta Tiene toxinas Tiene químicos en su cuerpo Tiene cualquier persona No tienes que ser delgada No tienes que ser gordo No tienes que ser Con alguna enfermedad O sea, cualquier persona Que se alimenta Debería ser uno O dos cromas De desintoxicación al año Es muy recomendado Yo quiero hacer tres Bueno, después de este Yo creo que tres Es excelente Para hacerlo todos los años Porque en realidad Bueno, yo también Lo voy a hacer Y en verdad Siento que sí Hace una diferencia Ana, hay una cosa Que esta no es una De las preguntas Que me hicieron Pero hay una información Que en estos días He estado viendo mucho Que es lo que hacen Las toxinas en nuestro cuerpo O sea, cómo se quedan Las toxinas ahí Cómo entran a nuestro cuerpo Y cómo nos hacen daño Y por qué entonces Reactivate 22 es bueno Para eliminar Las toxinas del cuerpo Ok, bueno Primero que nada Toxinas estarían Por ejemplo Los herbicidas Que están en la comida Que aquí en Estados Unidos Las usan Como arroz picado Digamos Por eso es que todo el mundo Aquí se pone gordito Cuando llega Entonces todo el mundo No, que si el agua engorda El agua no engorda Está engordando usted Todo el mundo Mucha gente se Mucha gente se inflama O ve su cuerpo Que cambia Cuando llegan a Estados Unidos Porque aquí es increíble La cantidad de químicos De herbicidas De conservantes Que le ponen a la comida Y todo eso Se refleja en tu cuerpo De alguna manera Porque tu cuerpo De algún modo Tiene que Como que Tratar de botarlo O de algún modo Te lo expresa Te lo manifiesta Te dice Mira, aquí hay un problema Mira como me estoy hinchando Mira como me estoy Engordando O sea, el cuerpo Es increíble Y te habla Y te dice Todo lo que le está pasando Y yo creo que Lo más importante Y es algo que les he estado Diciendo muchísimo Es que la comida Procesada Es malísima O sea, es preferible Que se coman una banana Un plato de arroz Con carabotas A que se coman Un pan O se coman algo Que esté procesado Y que tenga ¿Qué dicen aquí? Abonos químicos Abonos químicos Me imagino que Alguien está diciendo Abonos químicos En los comentarios Sí, se referirán En las tierras Que ponen todos estos Abonos, todos estos Fertilizantes que son químicos Exactamente Y se quedan en tu cuerpo Y obviamente Normalmente a veces Todo el mundo se queja De la barriguita De la grasita acumulada De que estoy hinchado Y es eso Y es eso Que se queda Obviamente De aquí para acá Hay un trecho bien largo Entonces ahí se queda En esas curvitas En esas Se quedan todas esas partículas Que lo que hacen es Crear enfermedades A largo plazo Exactamente Especialmente en el intestino Donde se almacena todo esto El intestino es larguísimo Y se almacenan Todos estos químicos Que por un lado Hacen que Como quedan almacenados Adentro En esta parte del intestino Evitan que tú Absorbes los nutrientes Por los nutrientes Tú los absorbes en el intestino O sea, teniéndolo lleno De químicos De toxinas Tu cuerpo no lo absorbe La vitamina Entonces tu cuerpo Se pone débil Se pone sin energía Se pone Porque no absorbe todo esto Entonces por eso Es tan importante quitarlo Porque además El cuerpo solo No logra botar Toda la cantidad de toxinas Que tenemos Claro Es más de lo que Es más de lo que Él da abasto O sea, hay que ayudarlo Con ciertas sustancias Ciertas hierbas Para poder limpiarlo Y es por eso O sea, porque claro Quedan todas esas partículas Ahí Y no permiten Que cuando consumes Alimentos de buena calidad Se absorban De manera eficiente ¿Cierto? Exactamente Exactamente Ok La otra pregunta fue ¿A qué países llega? Ok Como comentamos antes Estados Unidos Puerto Rico También Por parte de los Unidos Hawái Canadá Y Europa ¿Y Europa? ¿Toda Europa? ¿O cuáles países? Más o menos España No, toda Europa Toda Europa Toda Europa De la pandemia Hubieron algunos problemas Para envíos en las islas Tipo, no sé Tenerife O cosas así Pero ya está todo Bastante regulado Nuevamente en Europa Sí Ya hemos hecho envíos A Europa Ya hemos hecho envíos Ya hemos hecho envíos A Europa En España A Italia Y han llegado Sin problemas Ok Perfecto ¿Cuántos suplementos Trae el paquete De Reactivate 22? ¿Cuántos suplementos? Ok Trae 5 ¿No? 5 suplementos Exacto Que te duran Un total de 30 días O sea que luego del programa Tú vas a tener más días Para seguir tomándolo Y manteniendo eso Entonces son 5 productos Uno Que es el Power Shake Que Alice Lo acaba de tomar Hace media hora Que lo hago Y ya va Quiero aclarar Lo del Power Shake Porque Esto me parece Súper interesante Cuando yo comencé A hablar con Ana Y con Yelu Que eran mis amigas Que obviamente Me estaban comentando De esto Porque ellas Lo estaban utilizando O sea Por más nada Es como que Mira tómate esto Es buenísimo Mi amiga Yelu Ella es bailarina Y bueno Es Como se dice Gimnasta Y hace de todo Y se brinca Y salte Y corre cosas Y bueno Obviamente Ana Es half coach Entonces como que Comenzamos a probar El producto Y a mí sí me tenía En verdad Un poco preocupada De que era verde Porque yo Con las cosas verdes A pesar de que Yo soy muy Muy vegan Muy cosas A mí era como Ay Como que Esa cosa verde Le tenía como idea Entonces obviamente Cuando lo probé Que me sabía Como una avena Fría Y le puse hielito Y le puse un poquito De leche vegetal Boom O sea Buenísimo Y a veces cuando siento Que necesito más comida En la mañana Que si voy a entrenar Piernas o algo En la mañana Me lo tomo con Le pongo una banana Le pongo peanut butter Entonces obviamente Es más consistente Y pues obviamente Mucho Tiene más alimento Como para Para energía Para entrenar Exacto Sin embargo Yo normalmente Ya me lo estoy tomando Sin nada Porque me encanta Solo Yo le pongo nada más hielo Leche vegetal O agua Y para adentro Buenísimo Exactamente A mí también me encanta Solo con agua Por ejemplo Mi esposo le encanta Con leche de avena Cuando se lo toma Nosotros tomamos regularmente Pero cuando lo tomas Con leche de avena Pero también hay gente Que lo personaliza Y le pones como tú decías O le pones banana O le pones fresa O le pones más vegetales O sea Depende de cada quien La meta que tenga Lo que estén buscando Y todo eso Entonces ese es uno De los productos Ok Power Shake Es uno de los productos ¿Qué es lo que trae El Power Shake? El Power Shake Es un mix de Superalimentos Que tiene Por ejemplo Tiene avena Tiene semillas de chía Tiene spirulina Tiene alfalfa Tiene wheatgrass Que es el pasto Es el shot verde Que usan mucho ahorita Para multivitamínicos También tiene jugo de zanahoria ¿Qué más tiene? Tiene Otro Bueno Otro Green Otro superalimento Que te ayuda a alcalinizar El cuerpo Es decir A equilibrar ese balance Que tiene que haber internamente Porque un cuerpo Que es muy ácido internamente Se enferma Un cuerpo alcalino no Y como lo alcalinizas Con greens Con todo lo que es verde Verde oscuro Eso es superalcalinizante Entonces esta bebida Es buenísima También lo pueden tomar los niños A partir de los dos años Así que es increíble También le gustan mucho Quien por ejemplo No le gustan los vegetales Y dice Conchale Sé que los vegetales Me dan nutrientes Pero no me gustan No los puedo comer Entonces toman Ya a mí me gustan Pero prefiero tomármelo Así como Dale Ya para adelante ¿Me entiendes? Como que Exacto No tener que O sea Comerte cinco ensaladas al día Como que full de cuidado Y cosas No te da el tiempo Ni te da el día Exactamente Y tú dices Conchale Yo sé que los vegetales Debería tomarme O comerme cinco porciones al día O cuatro A veces Hasta para mí Es difícil Tampoco me las logro Comer cuatro al día Porque a veces Quiero estar como libre De comerme Si quiero comer solo Ahora con carabotas Como tú dijiste Comerme solo eso Y no tener que pensar Tengo que comer los greens también Me tomo uno de esos al día Y estoy segura Que tengo todos los nutrientes Que necesito Y que son 100% orgánicos además Que es muy importante Esa es mi parte favorita Yo creo que también Es lo práctico que es Que es como Sabes Como ok A veces en la noche Si llegaste tarde De trabajar Si llegué Ayer me pasó Llegué súper tarde Estuve en la playa Todo el día Y subí a la casa Súper tarde Me lo tomé en la noche Y me acostaba a dormir Y no me sentía esa pesadez Y a veces esos sueños locos Que tengo cuando como Súper tarde Ok ¿Cuáles son los otros productos Que trae? Ok Luego El Biomedic Que es el reparador intestinal Un producto increíble Que es el único certificado Que te elimina Los herbicidas del cuerpo O sea No es solo una bebida No es solo una cápsula Que tiene probióticos Que son muy buenos Para el balance intestinal Sino que además Tiene también Un mix de sustancias naturales Que son humic Y fulvic acid Que ayudan a eliminar Estos herbicidas De los cuales hablábamos anteriormente Que el cuerpo solo No los logra eliminar Y se almacenan en el intestino Te hacen daño Te causan Por un lado Como decíamos Que no Haz los nutrientes Además de eso Que no puedas Te puedan Enfermedades como cáncer Como inflamaciones Infreñimiento Autismo en los niños Hasta autismo O sea Relaciones con autismo También Así que de verdad Es una cosa muy importante Mi esposo y yo Todas las mañanas Agua con limón Y Biomedic Digo Esto es buenísimo Esa es una cosa Muy buena Y nada más Se toman dos cápsulas Acá traen los ingredientes Esto es un paquete Biodegradable Que aparte Que también es súper Importante para mí Ahorita Sí Y trae acá Como la Las cápsulas Como con Tiene algo adentro Como ¿Qué es lo que tiene? Tiene probiótico Prebiótico Y luego tiene Humic y Fulvic Acid Que son sustancias naturales Que ayudan a eliminar Los herbicidas Ok Y este es el Pavoche Del que estábamos hablando Primero Que ya viene el otro A mí me encanta Como huele esta cosa Ay delicioso Se lo juro Es como vida Ok Biomedic ¿Qué más trae? Ok Luego tiene Súper amino Súper amino Son aminoácidos De proteína vegana Predigerida Es decir Que no va A los órganos de filtro Cuando tú comes una proteína Que sea un shake Que sea un pedazo de pollo Lo que sea Una parte va a los músculos Una parte va al desecho A los órganos de filtro Hígado, riñones Por eso es que mucha gente Quizá le causan problemas O quien por ejemplo Sufre de no sé Cosas en los riñones En los hígados Tiene que tener cuidado Con ciertas proteínas En cambio este Es ideal para esas personas Sobre todo Porque Como te digo No tiene la parte de desecho Entonces el 99% Va a los músculos Así que es increíble Es buenísimo Eso es buenísimo Porque Por lo menos Bueno yo desde que no como pollo Tengo ya tiempo Que no como esas cosas Pero yo cuando comía Yo siempre me sentía inflamada Siempre Yo comía pollo, carne Y me sentía así Porque obviamente Mi cuerpo No Le costaba digerir Esa proteína animal Entonces obviamente He tenido Por eso hice varios cambios En mi alimentación Que han sido súper positivos Pero Sabes Como que sí Es súper importante Ok Ahora ¿Cuál otro más? Y otra cosa Disculpa Que me faltó acotar El producto Esta proteína Se absorbe En máximo 23 minutos Así que Buenísimo también En cambio de horas Que pasas absorbiendo Una proteína animal 23 minutos Va tu músculo Así que a muchos le gusta Usarla como post-workout Por ejemplo Claro Porque hay una ventana Sí Porque hay una ventana En el post-workout Que es la ventana De Donde puedes Alimentar tus músculos Directamente Que si queda esa ventana abierta Que sabes Como todo lo que consumas Va directo a tu músculo Como en 40 minutos O algo así Entonces me parece súper bien Ok ¿Qué más? ¿Qué más trae? Luego tenemos el cherry El concentrado de cerezas De cerezas Para mostrar Que son Sí Ya va dando Segunda Ok Bueno Mientras Ana va a buscar El apote Porque yo nada más Tengo estos dos Ahorita acá Estoy poniendo También mi paquete Pero es para que entiendan O sea Cuáles son los beneficios De los productos Que son veganos Que son orgánicos Son 100% Libre de químicos Y entonces Es bien Bien importante Para la salud Y como dice Ana Esto es algo Que no es que se va a hacer Todo el año Esto es algo Que vamos a hacer ahorita Y que ustedes mismos Van a limpiar su cuerpo Van a aprender a comer Van a aprender a ejercitarse Van a aprender A tomar mejores decisiones Y aprender a quererse más Obviamente Y también Nada Ya ustedes pues Siguen con la alimentación Que quieran Pero sí es importante Limpiar nuestro intestino Y no es a punta de ayunos O a punta de juguitos verdes Nada más En verdad Esto es alimentación Completa Este Ok Ana El apote cherry Ok Este es el apote cherry El concentrado de cerezas Ven que está tenso Son cerezas orgánicas Ceresas agrias Que es diferente De las cerezas normales Las cerezas agrias Tienen una altísima Concentración De melatonina De manera natural Así que te ayuda A tener un mejor sueño No a dormir más horas Sino más profundamente Además de eso Es antiinflamatorio Y también antioxidante Es excelente para la piel Así que De verdad que Una cosa que Te reparas antes de ir a dormir Y te la tomas Y listo Duermes mejor Ayuda a tu piel A regenerarse Durante la noche Así que ahora que Es excelente Con desinflamación También También yo Con desinflamación Exacto Ok Alguien está diciendo Que estos productos Están relacionados Con la medicina Regenerativa No sé exactamente A qué se refiere Con medicina regenerativa Pero Todos los productos Se basan principalmente En la parte Por un lado Gut health Salud intestinal Porque está demostrado Que tú Tratando tu intestino Resuelves casi el 100% De los problemas Que puedes tener Es increíble Por eso se lo llaman El segundo cerebro Porque tiene muchísima Muchísima importancia Que sea saludable Que funcione bien Que absorbe nutrientes Que las bacterias Estén en balance Y no tenga muchos químicos Es increíble lo mucho Que puedes resolver En tu cuerpo A nivel salud intestinal Entonces eso es lo primero Que se focaliza En los productos En salud intestinal Y a partir de eso Bueno Se abre toda una serie De cosas Que te ayudan No y La otra vez les estaba comentando Que bueno Yo sufrí gastritis Hace años Y es horrible Porque ya es Es algo con lo que tengo Que lidiar Porque no es que te curas Es como You go with the flow Y entonces Por un día Que yo Meta la pata Por un día Que yo tome una mala decisión Es horrible O sea I regret it O sea Paso como dos, tres días mal No duermo Sudo a medianoche O sea Me siento súper, súper mal Tengo fog en la cabeza No me No pienso bien O sea Me siento de verdad muy rara Y Y nada Es por eso también Que he decidido comer Mayormente plant-based Y sabes Que mi cuerpo No esté todo el tiempo Forzándolo Que no esté todo el tiempo Forzándolo Estar eliminando cosas Y procesando Y digiriéndose Y digiriendo Y digiriendo Entonces cuando tú Obviamente Si tienes todo el tiempo Tu estómago digiriendo Y digiriendo Lo demás va a estar Como all over the place Exacto Y es porque yo lo he vivido O sea No es que me lo cortaron Que yo lo he vivido Sí También he hecho varios programas O sea Este tipo Que es de otros productos Otras cosas Y sé cómo funciona Porque como tú dices Tu cuerpo Si le das De las personas que dicen Ok Tengo que darle comida Cada dos horas Tres horas Tu cuerpo está siempre Trabajando, trabajando Trabajando Digiriendo, digiriendo comida Tu cuerpo también tiene que estar En pausa A nivel digestivo Para poder ocuparse De otras cosas En tu cuerpo Para poder sanar internamente Para poder desintoxicarse Para poder hacer Tantos trabajos Que tiene que hacer En el cuerpo Que no es solo digerir comida Sí Entonces La idea del programa también es esa Darle más nutrientes líquidos Digamos así A tu cuerpo Y menos sólidos De manera que No tenga que estar Horas y horas Y horas digiriendo Sino que pueda estar también Horas dedicándose A sanarse internamente A ver Chequear un cuerpo internamente Ver lo que hay que hacer Que lo que hay que sanar Lo que haces también Durante la noche Tu cuerpo Tu cuerpo no va en pausa Durante la noche Y no hace nada Tu cuerpo sigue trabajando Y uno se da cuenta Cuando no comes mucho En la noche O comes mucho azúcar O mucho picante O algo En la noche Yo no sé si les pasa Pero obviamente Nadie duerme bien Y todo el mundo Empieza a tener weird dreams Y todo el mundo Empieza a estar así como raro Pero bueno Ajá ¿Cuál otro más trae? Que es el último El último El super cleanser Es un mix de hierbas Que ayudan a hacer Una limpieza de colon Este producto se usa En los últimos 10 días Y de verdad que Es un producto muy bueno Ya yo lo he usado Este año Yo lo he usado una vez Hace como un mes Que quise hacer Como una limpieza De colon Y lo tomen por 10 días Y es buenísimo Porque además Es algo que es suave No es de esos que te dan Calamre Y tú dices Exacto Que no puedes salir de la casa No, no Totalmente no No te da ningún tipo de molestia Por lo menos hablo por mi casa Y por las personas Con las que he trabajado No le da ningún tipo de molestia En cambio Tira el baño una vez Van dos veces Por ejemplo Van más veces al baño Pero tranquilo O sea no es algo Que es una purga Que Dios mío Que estar en el baño Queda rato No, totalmente no Es algo muy natural Porque obviamente Es como ese push Que uno necesita también A veces Porque hay muchas personas Que sufren de estreñimiento Y de ese tipo de cosas Sí Bueno, sabes Como que yo en algún momento Llegué a pasar por eso Bueno, pero Era porque Otra historia Con mi pasado Pero el intestino Es tan importante Es lo que tú dices O sea, es nuestro segundo cerebro Y hay que tomar Prestar Absolutamente Hay que cuidarlo mucho Ok Absolutamente Ok, entonces En general ¿Cómo cerramos estos cinco productos? Que ya sabemos que Alcaliniza nuestro cuerpo Desintoxica Desintoxica Exacto Desintoxica Nuestro cuerpo Nuestro organismo De todas Todos los químicos Que consumimos Y sin saber Hasta propiamente Usamos ¿Cómo es que se llama? Desodorantes Y todas esas cosas También se meten por los colores Sí No es solo la comida O sea, también es lo que tú Pones en la piel En las cremas En la desodoranza Total Es increíble la cantidad La cantidad de toxinas Que También Bueno, nos va a ayudar Obviamente a dormir mejor A mejorar nuestro sueño A Desinflamarnos A desinflamarnos ¿Qué más? A absorber más nutrientes Porque limpiando tu cuerpo Tu cuerpo va a ser como una esponja Va a absorber todo lo que le des Todos los nutrientes Y eso es súper importante Porque es eso lo que estamos diciendo ¿Por qué es tan importante Este programa? Porque si tú Estás mal alimentado Tu cuerpo Por más que tú Un día le quieras meter una ensalada Tu cuerpo no va a absorber Ninguno de esos nutrientes Porque estás tapado O sea, están Eso O sea Son como unos poros, ¿verdad? Que es como que se tapan Entonces obviamente Tienes que eliminar Todo lo que está ahí Para que luego Todas estas cosas Que te vas a meter Que son verdes Que son súper buenas Las absorbas Y puedas Obviamente Sentirte mejor Y también te vas a ver mucho mejor Porque De adentro para afuera O sea Esto lo de aquí Viene desde aquí Y eso hay que entenderlo Este Aquí por aquí Pregunto Alguien también A ver ¿Para qué funciona Para qué funciona cada uno? Ya lo dijimos ¿Cuántos días duran? 22 días El programa 22 días Sí, pero los productos Te duran por 30 días O un poco más O un poco más Sí, depende de cómo los uses Porque aparte también Es tu cantidad Es a tu ritmo Es a tu manera Yo creo que lo más importante Es que todos Es que todos aprendamos juntos O sea La idea de este programa Es que todos aprendamos juntos Me incluyo en el paquete Porque bueno Ana también es una máquina De conocimiento Y me encanta Porque obviamente Uno va aprendiendo cada día Y yo tengo muchas ideas buenas De balls Que yo hago Y todo el mundo Como que tiene sus tips Y yo creo que Es bien importante saber Que en realidad Sí hay que limpiarnos De adentro hacia afuera Y bueno Otra cosa me preguntan ¿Qué precios tienen Todos los productos? A ver El paquete Está en promoción Y tiene 100 dólares de descuento Colocando el código de Alice Si la hay interesados Ella le manda a la página Y entonces pueden comprarlo Y ponen su código Y les da 100 dólares de descuento Es decir Que saldría en 300 Yo pensé Saldría en 300 Yo pensé Que era Yo pensé que era menos Perdón No 100 dólares Es decir Que salen 314 El total Que serían como 10 dólares al día Aproximadamente 10 dólares al día Por todos los productos Dos batidos verdes Orgánicos Al día Que si cualquiera Se los va a comprar afuera Gasta 10 euros por uno En este caso tienes 2 En Nueva York Cuesta como 20 En Nueva York Cuesta como 20 De unas amigas de Nueva York Ellas lo van a hacer Y yo les dije O sea Deja de comprarte Estos shakes En este lugar Y ten el mismo tuyo Y lo puedes llevar A todos lados Que es súper importante Exacto Súper práctico ¿Qué más me dicen Por aquí? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cómo debería tomar Tomarme los productos? Bueno Una vez que la persona Se inscribe Le enviamos la guía Tenemos una guía preparada En la cual está Primero el horario En el cual recomendamos Tomar los productos En base de cooking A su rutina Los personaliza Pero una idea Una idea indicativa De lo que debería ser Además de eso Le vamos a dar también Una idea De ejemplos de comidas Que pueden prepararse Comidas saludables Fáciles Sobre todo nutritivas También ejemplos de batidos Que pueden hacer Como tú dices Personalizarlo Con también de snacks Muy importante También le vamos a dar Información sobre Qué alimentos Evitar Por menos durante estos días Evitar o reducir muchísimo Que le ayudan Al resultado final Y aparte de eso Nos ponemos un grupo De Whatsapp En el cual tenemos Vamos a darle soporte Nosotras mismas Que le vamos a estar Internamente haciéndolo Soporte diario Para cualquier pregunta Se escribe ahí Cualquier soporte Cualquier tipo de idea Cualquier información Que le vamos a estar enviando Aparte de la guía Que le vamos a estar enviando Sí Y cómo debería Tomarme los productos Sí Así como lo dice ella Vamos a mandarles una guía De cómo se deberían Tomar los productos Otra cosa No es dejar de comer Es nutrirnos Yo creo que eso Es lo más importante Que debemos llevar El mensaje de nutrirnos De consumir alimentos Que nos nutran Pero Si tú consumes Este shake De verdad O sea como que Consumes alimentos Que te nutran Otra vez O sea Si no limpiamos Tu cuerpo O sea si no limpias Tu cuerpo No vas a poder absorber Los nutrientes Que en realidad Que estás comiéndote Obligado Porque todo el mundo Prefiere comer Sin chocolate Que comerse Unas cosas verdes Pero obviamente Es más efectivo Cuando tenemos Nuestro organismo Limpio Limpio Totalmente Totalmente Hay personas que Han empezado A tomar jugo verde O cosas así Y me dicen Ya estoy tomando jugo verde Pero no veo cambio No veo Claro Necesitan desintoxicar Primero Necesitan limpiar Para después Meterle el jugo verde Que tu cuerpo Lo absorba Si no el jugo verde Pasa por el intestino Y sabe Así como entro Sale Y a mí De verdad Yo no soy tan fanática De los jugos verdes Y por eso es que yo Me friqueo un poco Con este Este coso Que se ve verde Pero no es Es como un shake Un protein shake O sea Sabe en realidad Un protein shake Me parece que el sabor Es mucho más rico Porque no tiene ese Como ácido Que tiene como el protein shake No sé No sé qué será Pero yo siempre siento Como ácido Algo A los protein shakes Pero este Con las fotos De los platos Que nos hacemos Que pueden hacer Suteanismo Fácilmente Porque muchas veces La gente cree Que comer saludable Es difícil O tienes que estar En la cocina O es costoso En cambio Para nada Totalmente no Te damos Te damos toda esta información Ahora voy a ver las preguntas Te doy toda esta información De snacks De comidas Que tratas de evitar El porqué Además te explicamos también El porqué El porqué de evitar ciertas cosas El motivo para que tú Sepas Y puedas Aplicar estas herramientas En tu día a día No solo durante el programa Hay una pregunta que dice ¿Cómo desintoxicas tu cuerpo? Ok A través de este programa Es una desintoxicación Digamos No leve Porque te tomas Otra se completa Una desintoxicación Pero Suave En decir No es una desintoxicación De esas que tienes que hacer Tan rígidas Que no comes O que tomas solo agua No Es una desintoxicación Que te la disfrutas Digámoslo así Ok ¿Alguien aquí? Otra ¿Lo pueden hacer Mujeres embarazadas? Sí Totalmente Estaba hablando de eso ayer Con una chica Que está amamantando Y también lo puede hacer ella Lo único que es recomendable En el caso de mujeres Que están amamantando Por ejemplo Es evitar el super cleanser Porque dicen que las toxinas Que sacas Pueden también ir a la leche Pero Mujeres embarazadas Sí totalmente lo pueden hacer Sin ningún problema Ok Los niños también Ya dijimos Los niños a partir de los dos años Pueden hacerlo Pueden tomar favor Shake Exacto Aparte también Hay productos para niños Esta marca tiene productos para niños Si tienen alguna duda Y están interesados Escríbanos Y les daremos información Las mujeres embarazadas También lo pueden hacer Nosotros lo vamos a hacer Y bueno Otra cosa Otra duda Que tengan O Ana Tú algo que tengas que acotar Quería acotar Que las personas Que quieran empezar El 22 Junto con nosotras Tienen que comprar El paquete hoy Entonces Manden un mensaje Alice tiene su En vez de su perfil Tiene un whatsapp Un número whatsapp En el cual lo respondemos Y yo Y escriban ahí Y les enviamos el link Con el código Para que puedan tener El paquete Con el descuento De 100 dólares Sí Eso es más importante Pero sí En realidad Ya se está acabando el tiempo Así que O sea En realidad Es importante Que se decidan Pronto Porque a mí Todo el mundo Me escriben Me escriben Preguntan Me escriben Y yo les digo No sé Ustedes tienen que decidirse Yo no puedo decidir Por los demás Y yo los entiendo Pero bueno Para mí la salud Es muy importante Para mí La salud Lo es todo Porque si yo no estoy bien Lo demás no está bien Entonces Nada Es una manera de que Perdón por el ruido Es una manera de que Todos nos unamos Y mejoremos todos juntos Exactamente Ok Ana Ya Listo Estamos listos Todo el mundo Con sus dudas Voy a dejar este Live guardado Para que lo puedan ver En 24 horas Avísenos Si están interesados Si tienen alguna duda Ana y yo estamos Para ayudarlos Y acompañarlos Un besito Ana gracias Gracias a ti Bye Bye Bye